Se está atendiendo lo de los niños, lo de los medicamentos, si hubo negligencia médica, si fue por falta de medicamento que perdió la vida esta niña, pues se tiene que castigar a los responsables, pero ser muy objetivos en estos casos y no mentir, no crear campañas de desprestigio. Lo que hay en el fondo, sin duda, hay una inconformidad, no sólo de los padres y de los niños y de los pacientes, hay una inconformidad de los que vendían los medicamentos, porque se pasaban, se rayaban. El año pasado, los tengo que recordar, se compraron 90 mil millones de pesos en medicamentos y tres empresas vendieron el 70%, entonces por ese influyentismo se está investigando a las empresas y tenían el control casi absoluto del abasto de medicamentos. Entonces, es un asunto complejo, porque se pagaba de más, se robaban el dinero de las medicinas, había una gran corrupción. Entonces, están molestos, están inconformes y es una red, como todo, de intereses. Vamos a suponer que está en un hospital, una niña o un niño, y aceptando sin conceder de que no tiene el medicamento. ¿Qué sociedad somos? Si la enfermera, si el médico, si el director del hospital, si cualquier ciudadano no toma la decisión de comprar el medicamento, para que no pierda la vida la niña o el niño. Porque si no hay medicamentos, se toma un avión, si es para ir a Estados Unidos, a la India, a donde sea, a comprar los medicamentos, se trae. Y en tres días, cuatro días, se tiene. Si está de por medio la vida de niños, de seres humanos.